La Policía Ecológica y Ambiental de Popayán recuperó un ave tipo halcón que se había golpeado y permanecía en el antejardín de una vivienda ubicada en el barrio Las Américas de Popayán. Un ciudadano que la observó llamó a la Policía Ambiental y los uniformados acudieron al lugar y recuperaron el ave, dejándola a cargo de la entidad competente en el tema para su respectivo cuidado. La Policía Ambiental La Policía Ambiental